El workshop de hoy es un workshop que se basa en la metodología LEGO Serious Play y al final lo que trataremos de buscar aquí son las claves del trabajo en equipo. Yo siempre digo que cuando construimos juntos al final se aplican un montón de cosas que están inherentes en el trabajo en equipo y con LEGO se hace de una manera mucho más amena, mucho más didáctica. Al final cuando utilizas las piezas, cuando utilizas la construcción con las manos, lo que consigues es llegar a cotas de reflexión mucho más profundas y además si sumamos los cerebros que va a haber en esta sala pues todo se multiplica, todo se magnifica. Al final el trabajo en equipo es un multiplicador del éxito. Los participantes con las piezas de LEGO y con los retos que les plantea el facilitador consiguen trabajar de manera individual, por lo tanto hacen reflexiones de manera privada y luego estas reflexiones se comparten con el grupo. El grupo luego, entre todas las mentes, lo que intenta es modificar estas construcciones para hacerlas grupales y para hacerlas sobre todo compartibles al resto de la sala. Y ahí lo que vamos a intentar va a ser trabajar en estas dos fases, una fase individual, una fase grupal y luego compartirlo con el resto para enriquecer el resultado final de la sesión. Yo creo que las claves del trabajo en equipo es estar dispuesto a trabajar en equipo. Esto parece una perogrullada pero yo creo que es básico. Es estar dispuesto a colaborar, estar dispuesto a ser transparente, estar dispuesto a compartir, estar dispuesto a comunicar. Al final digamos que estos ingredientes son los que te ayudan a hacer un trabajo en equipo de calidad. Si no hay transparencia, si no hay comunicación, si no hay predisposición, seguramente las bases del trabajo en equipo no están bien sentadas. Bueno, yo creo que el éxito al final llega cuando haces cosas que te mantienen alejado del aburrimiento. El hecho de hacer cosas porque las tienes que hacer no te permite imprimir la pasión que se requiere para poder hacer las cosas de una manera completamente diferenciadora. Al final, hoy en día yo creo que el éxito es hacer las cosas diferente y hacer las cosas de verdad, de manera genuina, auténtica.